hola yo bienvenidos a todos a un nuevo vídeo ok ahora nos encontramos aquí en invierno y tenemos un reto para yo bueno primero es la primera vez que lo vamos haciendo snowboard y él tiene que ir hasta allá el lift no sé ni siquiera cómo se dice en español pero me están subiendo al carrito como se dirá en español ni siquiera sé el punto es que tú tienes que ir hasta allá sin caminar así como estás salta como puede por eso es un reto como puedes ok empieza ahora en serio si hasta el número 3 espera espera deja el señor allí está es el número 3 tú vas a estar bien ahora ahora en serio puedes wow creo que sí puedes sin caete ok y va muy bien va utilizando todo su poder parece que está realmente corriendo a este punto ya debe dolerle el abdomen ya fue oh cielos casi se ha caído casi pero han logrado reponerse sigue adelante ahora parece sirenita un poquito más un poquito más un poco más estás a dos metros de tu objetivo ya casi lo ha logrado lo logró viaje muy bien perfecto muy cansado dime cómo se siente muy cansado muy cansado muy cansado feliz felicidades ¿dónde duele? ¿qué puedo ganar? ¿qué vas a ganar? vas a subir gratis al carrito yo pasé ¿sabes qué vas a ganar? ¿sabes qué vas a ganar? si te gusta mi escritorio si te gusta por ejemplo suscribes a nuestro canal adiós amigos muchas gracias por ver nuestro video dejen sus comentarios Adiós para Yohei. Adiós. Bye bye.